Primero que nada, gracias a mis pastores, que ellos saben que aunque no tenga voz de canto, como dicen muchas personas, Dios les habla de muchas maneras diferentes a las personas. A mí, obviamente, pues me habla por las alabanzas y le doy gracias que me dan la oportunidad. Hermana Lidia, si me hace el favor. Hermana Orellana. Hermana Orellana. Eso simplemente, le puedo dar uno a cada uno. Esa es la alabanza y un símbolo de lo que viene en la alabanza. Pero no es para que lo suenen, no hagan el moroto. And those for the little ones. El símbolo es de la conqueta. El símbolo es de la conqueta. El tiempo se está acabando, porque juegas con tu vida, no debes seguir jugando. Te aproxima ya el momento de que sigas con mis pasos, no te olvides que en poco tiempo vendré. Me da mucho tiempo para que arreglen sus vidas, pero el visto como el tiempo se hace corto cada día. Muchachos, es el correcto, no te apartes de mi lado, no seas una lanza que quiera el costado. Por mí, por ejemplo, que dejé la frontera, sonará a los santos y que no se reclamará. Ah, no crees que ese sereno se abrirá, porque no se reclamará, desde que sos de tu historia. Muchachos estarán durmiendo juntos, pero uno se la ha tomado, más que yo no me quise, y en mi mundo habrá quedado. Los hijos de los santos, sus cuerpos quedan callados, y entonces sabrán que yo, mi lugar he llegado. No, no te olvides que nada sirve, ni esconderte de mis ojos. Yo soy Dios, y no lo veo, y si haces mal un chocón. Muchachos, es el correcto, mi venida no verás. Yo soy Dios, y yo soy Dios, y yo soy Dios, y yo soy Dios, y por ejemplo, que dejé la frontera, sonará, anunciando mi venida. No me crees, y es el que nos diga mi mar Porque no se aportará, y el respeto de la energía Yo no lo haré, no lo haré No se aportará, y el respeto de la energía Yo no lo haré, si no lo haré Yo no lo haré, si no lo haré Yo no lo haré, si no lo haré Amén Amén